Los candidatos de Ciudadanos se muestran satisfechos con la acogida que sus iniciativas han tenido en el público. Una acogida que les da razones para ser positivos de cara a los comicios del domingo, aunque no se atreven a hacer pronósticos. Un balance positivo, hemos estado en la calle durante estos últimos 15 días. Los ciudadanos han aceptado con mucha ilusión nuestro proyecto, nos han parado por la calle, se han sentido identificados con nuestras ideas. Y el balance es positivo, es positivo porque creemos que el próximo 20 de diciembre vamos a cambiar la historia de España. La dimisión de Abdelmalik Mohamed como coordinador del partido local, que no como candidato al Congreso ya que sigue adelante, no debería, a juicio de Sunderdas, afectar para nada el resultado electoral del domingo. No tiene nada que ver la candidatura con el tema de coordinación, no la ha dimitido por temas de salud la coordinación y la campaña sigue adelante. Sus expectativas a raíz de las respuestas con las que se han encontrado en las calles son muy altas y ambos candidatos al Senado coinciden en su último mensaje. El último mensaje es que salga todo el mundo a votar el próximo domingo y que les mueva esa ilusión de cambio que todo el mundo está sintiendo a día de hoy. Nosotros estamos muy contentos de haber participado en este proyecto nuevo. Como sabéis no tenemos ningún pasado político, con lo cual esto para nosotros ha sido novedoso totalmente. Y la verdad es que en definitiva tenemos ilusión para que el día 20 sobre todo puedan ir toda la gente de Ceuta, todas las personas, todos los ciudadanos a votar y que no se queden en casa. Es fundamental. Una fiesta de celebración para los naranjas que ya solo aguardan a que sean los ciudadanos quienes decidan si aceptan ese cambio que ellos propugnan el 20 de diciembre. Gracias por ver el video.